Yo soy mía Pensé que estaba enloqueciendo Viví sin ti, casi me pierdo Atrapado en falsos recuerdos Pero te encuentro si me muero Ya no pierdo la frente Ya no me salgo de aquí Aunque ellos no crean en mí No ven lo que veo de aquí Sigo con el family El jose está heavy Sacrifico mi dormir Si veo lo mío sonreír Ya me fijé, ok Y vamos a to' gente lo hasta que llegué No vendo mi alma ni mi fe, ok Estoy gritando, ya me liberé, ok, ok Amor pa' mi enemy Yo mantengo el energy Ando enfocado Eso ya de lejos yo lo vi No pa' adorar Si no se me va la memory Yo no bebo Genesis Yo sé mi identity Buscando a Dios pa' encontrarme Melancolía y soledad Eso me empieza a dar Cuando empiezo a alejarme Me autodestruyo mientras tú quieres sanarme Gracias por tu gracia y tu sangre Siento tu tranquilidad Ahora siento tu paz Tu amor me empieza a inundarme Tú le das plomo a la serpiente al atacarme Y seguimos la visión Y seguimos la visión Ahora estamos en la misión Y ahora con los panes Eso se llama Univision El nombre de Jesús Saca a to' de la prisión Noticias los demonios Hay peligro de extinción Uh, uh, ya me fijé, ok Y vamos a to' gente lo hasta que llegué No vendo mi alma ni mi fe, ok Estoy gritando ya me liberé, ok, ok Amor pa' mi enemy Yo mantengo el energy Ando' enfocado Eso ya de lejos yo lo vi No pa' adorar Si no se me va la memory Yo no bebo Genesis Yo sé mi identity Amor pa' mi enemy Yo mantengo el energy Ando' enfocado Eso ya de lejos yo lo vi No pa' adorar Si no se me va la memory Yo no bebo Genesis Yo sé mi identity Yeah Ando' enfocado Ando' enfocado Yo sé mi identity Yeah